Hola, ¿qué tal? Yo soy Carmen Martínez y te presento las breves de la zona de este martes. Un hombre que momentos antes había sido detenido por policías municipales, murió luego de que la patrulla en la que viajaba lo proyectó tras chocar contra una camioneta que terminó volcada sobre un camellón. Los hechos se registraron alrededor de las 12.30 de este martes en el libramiento José María Morelos y el cruce del boulevard Hermenegildo Bustos. Versiones preliminares indican que la unidad de policía con número 964 llevaba a un par de detenidos en la parte trasera cuando circulaba exceso de velocidad por el libramiento y chocó con la camioneta Kia en color azul. Además del fallecido, se sabe que dos policías y uno de los detenidos fueron internados en condiciones de gravedad. El programa de vacunación anti-COVID para rezagados y jóvenes de 18 a 29 años de edad no estará listo para el cierre de la administración del alcalde Héctor López Santillana. En entrevista, el primer edil lamentó que no se tenga certeza por parte de la Secretaría del Bienestar sobre las fechas ni la cantidad del biológico que llegaría para este grupo de edad. Sin embargo, destacó que le ilusiona saber que en otros municipios y regiones del país ya esté llegando el biológico para los jóvenes, por lo que espera que muy pronto las vacunas lleguen a León. Durante el año pasado, en la pandemia por COVID-19, en Guanajuato fallecieron 200 personas que estaban esperando un trasplante de órgano, pero que en este lapso muchos se enfermaron por coronavirus. En 2020, la Secretaría de Salud reportó 20 donaciones y 103 trasplantes, mientras que en el primer semestre del presente año ya se han reportado 27 donaciones y 144 trasplantes y esperan que para cierre de año sean 40 donaciones y 200 trasplantes. Rodrigo López Falcón, y director del Centro Estatal de Trasplantes de Guanajuato, detalló que la lista de espera que hay en Guanajuato está integrada por 1.700 personas.